Por quinto año consecutivo se realizará la marcha de la diversidad, saldrá de Paseo Colón y finalizará en la entrada del barrio chino en el Paseo de los Estudiantes. La actividad estaba prevista para comenzar a las 12, medio día. Sin embargo, por el partido entre Costa Rica y Grecia se adelantó y dará inicio a las 10 de la mañana. Para exigir al gobierno, a los diputados y al Poder Ejecutivo que cumplan con nuestros derechos. La ley, una ley antidiscriminatoria, una ley de reconocimiento del género para los trans y posibilidades de que las personas gay, lesbianas y trans consigan empleos decentes y sean respetados en lugares de trabajo. Los mariscales de este año serán la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón y el diputado José María Villalta. Ana Elena Chacón había sido una persona que había luchado por nuestros derechos cuando fue diputada y que también José María Villalta lo había hecho. Y por lo tanto merecían acompañarnos como mariscales de la marcha. Y también se agregó al Frente de Derechos Igualitarios porque es una organización que agrupa a más de 20 organizaciones que estamos luchando por el matrimonio igualitario. En la marcha también vamos a recoger firmes por el matrimonio igualitario. Para completar la marcha habrá 15 carrozas y comparsas. Vamos a llevar 15 carrozas que están inscritas, a lo mejor llega alguna otra más de sorpresa, ¿verdad? Va a haber comparsas y música y baile. La marcha será pacífica, pero si ese día usted debe transitar con su vehículo por Paseo Colón entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, será mejor que tome rutas alternas.